Esta vez nos toca entregarle el subsidio que pudimos gestionar ante la Secretaría de Deportes de Nación al Club Náutico, como dije la otra vez, el error de no haberlos enviado en la primera tanda, pero por suerte y gracias a la relación que hemos establecido con Marcelo Gerardo, que es el responsable del programa Clubes de Barrio y de Pueblo, pero bueno, pudimos generar y empujar, como decía él, para que saliera este subsidio lo más rápido posible. Así que ahí está muchachos, espero que, creo que les va a venir muy bien, porque el club lamentablemente queda en unas condiciones desastrosas, así que para poder empezar a levantarlo. Bueno, ahora vamos a escuchar al intendente. Sí, unas pocas palabras. Es un club que, primero que va muy caro en mis afectos. Yo me creé en el Club Náutico Salto. Y después es un club que realmente sirve a la contención social y le brinda a la comunidad de Salto cosas importantes. Nosotros, la colonia de Verano, con la buena predisposición de las autoridades del Náutico, la hacemos en este club, ¿no? Así que estamos contentos. Espero que sirva, que no... Esperemos hacer algunas cosas más, como por ejemplo, que no se inunde de la manera que se inunda. Hemos sufrido mucho. Hemos sufrido mucho nosotros, han sufrido mucho ellos, que los recuperan, vuelven a caer, los recuperan, vuelven a caer. Yo creo que hay que tomar alguna medida con el puente Valentín Vergara. Están trabajando ya sobre eso. Espero que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nos ha tratado muy bien con este puente, también lo podamos ampliar de la luz que tenga que sea necesaria para que tanto el Trocha como el Náutico no caigan en la situación de desastre que caen en cada inundación. Así que bueno, que estos 200.000 pesos, como dice Vera, de la Secretaría de Deportes de la Nación, y 100.000 pesos que le da la Municipalidad de Salto, les pueda servir por lo menos para pequeñas cosas y que el Vicegobernador, que también lo fuimos a ver con ellos, pueda aportar algo para que el Náutico pueda seguir teniendo vida, porque realmente cancha de tenis, peleta de natación, cancha de fútbol, un montón de actividades, aparte del canotaje, de todo eso, esas cosas que realmente son importantes y sirven para la comunidad de Salto, sirven para los chicos y que sea un lugar más de recreación y de contención ante las distintas cosas que están pasando en nuestro pueblo y que están pasando en el país. Así que, no sé si alguno de los muchachos quiere decirle a nosotros ahorita. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, simplemente gracias a Ricardo, a Camilo, a toda la Municipalidad de Salto, a Héctor Vera, sinceramente se han portado de maravilla con nosotros desde el primer momento y no con esta inundación, sino desde antes, desde que nosotros arrancamos. Ellos siempre estuvieron presentes y nos apoyaron en todo lo que realmente necesitamos. Bueno, como todos saben, estamos haciendo un esfuerzo impresionante para tratar de mantener el club. Somos pocos, somos pocos los socios, pero bueno, de a poquito queremos seguir creciendo, queremos que la gente vuelva al club, que la familia vuelva al club y bueno, que sea un lugar donde realmente podamos estar, compartir, crecer y que realmente, más que todo, los chicos puedan tener un lugar donde tengan contención, donde, bueno, puedan pasarla bien y crecer ahí mismo. Así que, bueno, ir resumiendo, gracias nuevamente y quédense tranquilos que el dinero este recibido lo vamos a utilizar para recuperar las instalaciones del club.